Amigos de noticias de hoy, muy buenos días. Vemos las declaraciones del presidente Joe Biden sobre el plan para prevenir la violencia con armas durante una visita en Pensilvania. El plan Safer America se centra en aumentar los fondos para la policía con el fin de reforzar la seguridad pública. Veamos la conferencia. Líderes reaccionen de esta manera cuando hablamos de ponerle coto a la violencia. Bueno, aguántense. El presidente Biden está haciendo algo al respecto. Él entiende que no hay problema que no podamos resolver cuando trabajamos juntos. La violencia, especialmente la violencia armada, es un problema difícil, pero tenemos que comenzar a buscar una solución. Lo que hagamos hoy hará que nuestras comunidades mañana sean cada vez más seguras. La violencia armada, debemos reconocer, no es algo inevitable. No tenemos que vivir con eso. Podemos optar por un camino diferente. Yo traté de buscar un camino diferente en Pensilvania. Yo firmé una orden ejecutiva para combatir la violencia armada en Pensilvania. También para crear un consejo especial contra la violencia armada para buscar soluciones aquí en el Estado. Hemos invertido más de 50 millones de dólares en prevención de la violencia armada solo este año. Y yo he firmado legislación para controlar la tenencia de armas en Pensilvania. Llegamos a un acuerdo con New Jersey, Nueva York y Connecticut para hacer un mejor trabajo en la prevención de la violencia armada en nuestros estados. También establecí una comisión asesora de ciudadanos para tener verificación de antecedentes para que los policías puedan saber con quién están lidiando. También para que el sistema sea más justo, para mejorar el acceso a programas de salud mental en el Estado, con más recursos, más equidad y demás. Además, estas son cosas que hemos hecho y no es suficiente que hacer más. Es por eso que el presidente Biden, con su programa de una nación más segura, tiene algo tan importante. Esto nos da a todos la esperanza de que estemos avanzando en la dirección correcta para que la violencia armada sea menos problemática. Para tener inversiones, para tener un sistema más justo, para medidas de sentido común, para ponerle freno a la tenencia de armas en maras manos. También para trabajar en distintas áreas locales para que puedan usar recursos de la mejor manera posible. Este plan aprovecha la fortaleza de cada elemento a cada nivel. En aras del éxito, el presidente Biden, quien les hablará en breve, por eso estamos aquí. Quiero darle las gracias a él por su liderazgo y por su visión. Esto es muy importante. Ahora tengo el placer de darle la palabra al fiscal de Pensilvania, Josh Shapiro, mi amigo. Muchísimas gracias. 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 Luzan bien. Gracias. Es un placer estar con todos ustedes aquí en la universidad. Es un placer estar aquí, ver sus rostros, para tener esta conversación tan importante sobre la seguridad pública aquí en Pensilvania. En nuestra comunidad, sé, como fiscal de Pensilvania, que se requiere mucha colaboración y compromiso en la comunidad. La seguridad, confianza entre todos, para combatir la criminalidad, se requiere de todos nosotros a nivel local, estatal y federal, operando conjuntamente para el bienestar de la población y para tener una nación más segura. Cuando miro alrededor veo muchos rostros familiares, amigos, muchos son policías, gente que día tras día lleva el uniforme y enfrenta situaciones de peligro en aras de la seguridad de todos. Trabajando con nuestros aliados en los cuerpos policiales, la fiscalía en los últimos cinco años ha arrestado a 8,100 narcotraficantes, a más de 500 depredadores infantiles. Quienes tratan de comprometer nuestra seguridad pública. Estamos trabajando por la seguridad de nuestras comunidades, igualmente para tomar medidas audaces. En 2019 se tocó la alarma sobre estos temas y esto hoy en día las armas de asalto son el arma preferida. La seguridad de las armas de asalto son el arma 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 de asalto. Se ha cerrado y lo que eso significa es que los criminales ya no pueden echarle mano a estas armas tan peligrosas y causar estragos en nuestras comunidades. Todos reconocemos que debemos hacer más. Hace un año cuando estaba viajando por el estado y conversaba con policías, jefes de policía, escuchamos de funcionarios locales que nos decían hasta dónde están sacrificándose nuestras comunidades. Esta es la gente con la que conversamos. Estamos viendo una escasez de policías y de reclutas de policías en el sistema. Debido a esto, esto significa que los departamentos locales no pueden garantizar la seguridad de la gente. Se hace más difícil que un policía salga de la autopatrulla, conozca a la gente en su comunidad, a los niños, y que puedan hablar con la gente de los vecindarios, con las abuelas. Esa es la gente que maneja el vecindario. Con esta situación también se hace imposible el proteger a la comunidad, hablar con los vecinos, asegurar que se trabaje mancomunadamente por la seguridad de la gente. Así que decidimos lidiar con eso, algo que está afectando a Pensilvania. Necesitamos que nuestros departamentos de policía trabajen a plena capacidad. Por eso he pedido miles de policías más y estamos pidiéndole a la legislatura que trabaje con el gobernador e invierta los recursos necesarios por la seguridad de las comunidades. Y para que se inicie esa inversión, incluyendo fondos para el Plan Hero, para la retención de oficiales de policía. Sabemos que hay que hacer más, por eso es tan importante que el presidente venga aquí a Wilkes-Barre para destacar su compromiso de que se contrate a miles de policías más en todo el país en aras de la seguridad de la población. Y al darle las gracias al presidente y al gobierno Biden por sus esfuerzos, aquí hay héroes, gente que lleva el uniforme cada día. Sabemos que el trabajo policial es una profesión noble y tenemos que estar de su lado. Haciendo estas inversiones podemos hacer que nuestras comunidades sean más seguras al mismo tiempo. Como fiscal de Pensilvania, queremos seguir trabajando mancomunadamente con las autoridades estatales, locales y federales para la seguridad de la población. Les doy las gracias por estar hoy aquí y gracias por su compromiso para que nuestras comunidades sean más seguras. Y sé cuán importante es esto para todos ustedes. Gracias a los hombres y mujeres de uniforme. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tengo el placer de presentarles a nuestro legislador Mark Cartwright. ¿Les gusta Josh Shapiro? Un hombre que se ha dedicado a la labor policial y se lo agradecemos. Lo he dicho antes y lo reitero, creo que es la responsabilidad de los funcionarios elegidos el garantizar la seguridad pública. Todos aquí creemos eso. Saben que la seguridad pública es vital. Y no alcanzo a decirles cuánto tiempo he pasado en la capital de la nación implorando por más policías en Pensilvania. Nosotros no parecemos tener los mismos problemas que otros lugares del país. ¿Saben por qué? Porque nuestros policías son fantásticos. Ellos entienden la labor comunitaria de la policía. Ellos comprenden este trabajo, entienden de lo que hablaba Josh Shapiro, de ver la humanidad en la gente con la que entran en contacto. Son miembros de la comunidad. Es por eso que nuestros policías son tan admirables en lo que hacen. Y yo lo veo como mi trabajo, el ayudarlos con recursos. En mi segundo periodo llegué a la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara y tengo la intención de usar esa influencia para ayudar a nuestras autoridades locales y lo he venido haciendo. El año pasado trabajé con el alcalde Brown de Wilkes-Barre. Debe estar por aquí. Él y yo trabajamos junto con el jefe de policía, Coffey, para tener los recursos necesarios. Dos millones y cien mil dólares para la policía de Wilkes-Barre. Esto incluye para la adquisición de cámaras corporales y detectores de disparos. Eso va a ayudar mucho. Además, en un proyecto de ley en el que estamos trabajando junto con la Fiscalía, queremos conseguir dos millones y medio de dólares para un programa multijurisdicción para manejar situaciones de emergencia, investigaciones complejas y ayudar a los pequeños departamentos de policía con los casos más exigentes. Esto es sumamente necesario para que estos funcionarios puedan hacer su trabajo bien. Todo esto se suma a los fondos ya asignados. Lo mismo en el condado de La Juana, donde teníamos problemas con la violencia de pandillas. Y yo tuve éxito el año pasado consiguiendo dos millones de dólares para el condado de La Juana, para programas de inteligencia, para la Fiscalía. Esto es exactamente el tipo de cosas que quiero hacer. Y ciertamente los departamentos locales de policía lo necesitan más que nadie. Socorristas, policías locales. Lo hemos hecho en los condados. Socorristas, policías. Asignamos tres millones de dólares para un nuevo cuartel de policía. En Scranton, tres millones y medio. Este es dinero que voy a seguir asegurando para el Estado. Porque es muy importante que podamos utilizar estos recursos de los contribuyentes aquí. Estamos aquí para hablar de comunidades seguras, comunidades vivibles. Y ese es un tema siempre bien recibido aquí en Pensilvania. Lo sabemos. Sabemos que vivimos en la mejor parte del país. Y queremos que siga siendo así, aunque no nos vanagloriemos de ello. En ese sentido, y lo vamos a escuchar de nuestro orador principal de hoy, me enorgullece que he estado haciendo esto desde que fui elegido al Congreso trabajando más allá de líneas partidistas. Yo voté a favor del programa bipartidista de comunidades seguras para tener un país más seguro. Necesitamos concentrarnos en problemas de salud mental, en la protección contra la violencia doméstica, cerrando brechas que le permiten a los criminales tener acceso a armas. Tenemos que hacer que las escuelas sean más seguras y atender oportunamente los problemas antes de que desemboquen en un tiroteo y evitar estos incidentes. De eso se trata esta legislación. Voy a seguir trabajando en estos temas porque se requiere más trabajo y quiero seguirlo haciendo con miembros de ambos partidos. Todos quieren un país más seguro. Todos quieren soluciones a la violencia que sigue sacudiendo a nuestro país. Y esa unidad de propósito debe ser el motor de todo este proceso. ¿Qué piensan ustedes? Gracias. Y nuestro siguiente orador de 2006 ha sido mi senador en Pensilvania, el senador Bob Casey. Muchas gracias. Quisiera comenzar con un gesto de agradecimiento al presidente, al fiscal Shapiro, al gobernador, al presidente. Un aplauso a todos por su liderazgo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar hoy aquí para tener esta importante conversación. Le damos las gracias a la Universidad de Wilkes. Gracias por invitarnos, por reprogramar el evento. Le agradecemos su presencia aquí y también quiero expresar agradecimiento al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a darle un fuerte aplauso que pueda escuchar. La lista de cosas por las que podemos darle las gracias es muy larga, pero voy a mencionar solo tres o cuatro componentes legislativos. El plan de rescate para Estados Unidos que sacó a familias aquí y en distintas partes de nuestro estado de la pobreza. Ayudó a comunidades que votaron en su contra también. Después vino la ley de infraestructura. Esa legislación que va a reparar puentes, carreteras y va a llevar Internet de alta velocidad a tantas comunidades. Y apenas ya estamos comenzando. Ya hemos comenzado a ver el impacto. Vamos a reconstruir puentes y vamos a trabajar en esto durante años. Esto no se habría convertido en ley de no ser por el liderazgo del presidente. Y finalmente, y vamos a entrar en materia, hace tres semanas aprobamos la ley de reducción de la inflación. Y en un instrumento legal podemos reducir el costo de las medicinas recetadas para los ancianos, permitiendo que por primera vez Medicare pueda negociar precios más bajos. Decían que esto era imposible, que nunca íbamos a poder con los cabinteros, que nunca iba a ocurrir, que esto nunca se iba a aprobar. Decían que esto iba a ser imposible, pero lo logramos. Reducimos el déficit. Y ahora las grandes multinacionales van a pagar la contribución que les corresponde. Decían que era imposible, Joe Biden se puso a hacerlo y lo hemos logrado. Y hoy estamos aquí para hablar de una nación más segura, de un estado más seguro, del noreste de Pensilvania. El legislador Carl Wright ha hablado de algunos de los temas en los que ha estado trabajando, de lo que ha hecho con su liderazgo. Pero esta legislación, la ley de comunidades más seguras, es una de esas que decían que nunca se iba a poder aprobar. que esto sería imposible en Washington, que esto era algo sin precedentes, que no se podía derrotar a los cabilderos de la industria de las armas. Bueno, el presidente Biden y los demócratas y unos poquitos republicanos se sumaron a nosotros y decidieron decir, no, lo vamos a hacer. Nos vamos a asegurar de no rendirnos ante la violencia armada. Eso es lo que Washington hizo por mucho tiempo. Se ha rendido a la violencia armada. En este país no hacemos eso. Veamos la historia de nuestro país. Guerra, depresión, pandemias o cualquier cosa. Sea cual sea el reto que se le presente al pueblo estadounidense, no nos rendimos a la violencia armada. La enfrentamos y avanzamos. Pero hay algunos en Washington que quieren rendirse al cabildeo de las armas. Que dicen que el problema es muy complejo. Que hay que acostumbrarse porque esto lleva mucho tiempo. Bueno, no nos vamos a rendir. Vamos a trabajar por la seguridad. Y esto es lo que se está haciendo con esta legislación. Verificación de antecedentes. Fondos federales para intervención en casos de crisis. Órdenes de protección en los estados. Hay estados que no tienen los recursos, no los tenían hasta que se aprobó este proyecto de ley. Después, el vacío legal que facilitaba la violencia entre parejas. Todavía hay más que hacer sobre esto. Programas de intervención contra la violencia armada. Una y otra vez. Y saben qué? Casi 11 mil millones de dólares. 10 mil 800 millones de dólares para salud mental. Algo sin precedentes en Washington. En toda mi vida no se había visto cosa igual. Y decían que esto era imposible. Que no se podía derrotar a los cabilderos. El presidente Joe Biden ha demostrado que cualquier problema se puede enfrentar. No se va a corregir con un proyecto de ley. O se va a resolver de una sola vez. Pero estamos agradecidos de ese liderazgo. No se rindió ante la pandemia. Ante los retos económicos. Y no se rindió ante la plaga de la violencia armada. Creemos en la seguridad. Somos estadounidenses y lo vamos a lograr. Dios los bendiga. Podemos darle una cálida bienvenida al presidente. Es maravilloso estar aquí con todos ustedes. Pensamos, bueno, el presidente viene. ¿Qué podemos hacer para que este sea un día especial? Hace poco tuvimos en el ayuntamiento cuadernos para pintar para los niños. Y les preguntamos qué les gusta de Scranton. Y muchos dijeron, la gente, gente encantadora que se ayuda mutuamente. Esta comunidad se respalda entre sí. Y sabemos que nuestro presidente lo sabe. Y esto es parte de su ADN. Y lo vemos en todos los increíbles instrumentos legales que ha promulgado como presidente. Hoy estamos aquí para hablar de la ley de comunidades seguras. Para darle recursos a ciudades como Scranton, Willsbury, en Pensilvania, en toda la más comunidad. Para combatir la violencia. Para que nuestros hijos, nuestras escuelas sean más seguras. Y el presidente sabe cuán importante es esto porque él es de aquí. Porque él sabe lo que es el respaldo de la comunidad a la comunidad. Es un honor estar aquí para recibirlo y celebrar este hito legislativo. Quiero presentarles a alguien con quien he trabajado. Cuando la acabaron desde el primer día. Cuando comenzamos hace dos años. El alcalde, George Brown. Gracias. 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 No sé cómo superar a la alcaldesa, pero por favor, tomen asiento. Sí, estamos aquí y Joe Biden está hoy aquí. Joe Biden está aquí por nosotros. Porque le importan nuestras comunidades, nuestros residentes y el estado de Pensilvania. En nombre de los residentes de Willsbury, es un honor darles la bienvenida al presidente Joe Biden. Cuando él vino a Scranton en octubre, le dijimos, señor presidente, por favor, visite Willsbury. Es una hermosa ciudad. Y ¿saben qué? Cumplió su promesa. Está hoy aquí. Quiero agradecerle a los miembros del gobierno Biden-Harris por hacer esto posible. Realmente creo que la base del liderazgo del presidente ha sido el que creció aquí. Nuestros ciudadanos realmente les preocupan a sus vecinos, igual que al presidente Joe Biden. El señor Biden ha estado al lado del pueblo estadounidense en la puesta en práctica del plan de rescate para Estados Unidos y la ley de reducción de la inflación. Estas iniciativas son inversiones que fortalecen a nuestras comunidades, las hacen más saludables y seguras. Con estos distintos programas bajo el plan de rescate para Estados Unidos, hemos podido darle asistencia financiera a residentes, a empresas afectados por la pandemia del COVID-19. Concentrándonos en seguridad pública, hemos podido utilizar estos fondos para mejorar la seguridad pública para residentes, para los negocios y para toda la comunidad. Los fondos del plan de rescate para Estados Unidos han ayudado a modernizar el equipo de nuestra policía para servir a la ciudad de Willisbury. Tenemos nuevos autos de policía, estamos comprando nuevas bicicletas para policía comunitaria y estamos adquiriendo otros recursos que vamos a estar utilizando como cámaras corporales para todos nuestros policías. Igualmente, vamos a mejorar la tecnología de detección de disparos en la ciudad. Todo esto es producto de los esfuerzos del presidente Biden. Recibimos con beneplácito estas iniciativas del presidente para las comunidades más seguras, para que nuestros departamentos de policía siempre tengan el equipo y el entrenamiento más al día. En conclusión, le agradezco al presidente Biden por su visita y especialmente por los beneficios perdurables del plan de rescate para Estados Unidos en esta senda hacia una ciudad más segura. Ahora tengo el honor de presentarles al presidente Joe Biden. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, la señora presidenta. Señor Alcalde, gracias. Un momento. Antes de que se retire, le digo, nosotros crecimos en el mismo vecindario en Casey, no muy lejos de dos de las mejores dulcerías del país. Y bueno, quería que supieran eso. Por cierto, este hombre tiene más integridad en su meñique que mucha gente en todo el cuerpo. Y como yo, él se casó muy bien. Gracias. Como diría mi madre, Jean Finnegan, disculpen que les dé la espalda. Y por cierto, una de las mejores cosas de ser presidente de los Estados Unidos es la banda de la infantería de Marina. Son los mejores del mundo. Realmente son lo mejor de lo mejor. No solamente son buenos músicos, sino también combatientes. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? Miren, es muy bueno estar aquí, se lo digo sinceramente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación, alcalde, alcaldesa. Esto es... Estamos casi en el cielo, casi en Scranton. Cuando uno crece en Scranton, dicen, va para abajo. Pero, ¿qué clase de liderazgo que tiene aquí en Pensilvania? Gracias a su gobernador, Tom Wolfe, somos amigos de larga data, uno de los mejores gobernadores de los Estados Unidos de América. Gracias. En serio. Él y George Shapiro, un paladín de la justicia, su fiscal, y va a ser un excelente gobernador. Se lo digo sinceramente. Y por cierto, hoy hablamos con John Federman, vicegobernador. Cuando digo que es una voz poderosa, en alguna época yo fui un buen atleta, y dije, yo no me le enfrentaría a él. Pero miren, es un tipo increíble, una voz poderosa para los trabajadores, y será un excelente senador de los Estados Unidos. Y como dije, Bobby Casey, uno de mis amigos más cercanos, un excelente senador. Y su representante, Matt Cartwright. Este es, esta es la tierra de Cartwright. Este distrito es muy caro para mí. Le agradezco a los miembros de los cuerpos policiales, muchos están aquí atrás, siempre velan por nosotros. Nosotros, nosotros debemos estar de su lado. Y por cierto, un grupo excepcional, los bomberos, que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y hay una expresión que dice, Dios hizo al hombre, y después se hizo a unos pocos bomberos, porque hay que ser locos para hacer eso. Pero por favor, tomen asiento, se me olvida a veces. Gracias. Miren, cuando me postulé a la presidencia, dije que yo veía al mundo como, lo veía cuando estaba creciendo en Scranton. Las familias, los que querían, cuando yo estaba creciendo, mis padres, mis abuelos, eran cosas tan básicas. Un trabajo decente, la oportunidad de ser tratado con dignidad. Todos, decía mi padre, merecen dignidad. La gente quiere tener buenas escuelas, vivir en vecindarios seguros, vivir en lugares decentes, y tener una oportunidad para sus hijos. Es bueno saber que los hijos de uno pueden ir a la escuela, al cine, o al parque, de manera segura. Pero por demasiado tiempo, muchas familias no han tenido esa tranquilidad. En las noticias ven chicos baleados en las escuelas y en las calles. Casi cada noche cuando uno ve las noticias, eso es lo que encuentran. Ven a sus vecinos, perdiendo seres queridos, frente a drogas como el de fentanilo. Ven odio, violencia, en las calles de los Estados Unidos. Y la gente quiere sentirse segura una vez más. Y de eso se trata mi plan contra el crimen. Yo hablo del plan Nación Más Segura. Los miembros del Congreso votaron por esto, y se basa en una idea muy sencilla. Cuando hablamos de seguridad pública en el país, la respuesta no es quitarle fondos a la policía, sino darles fondos. Esperamos que hagan de todo. Esperamos que nos protejan, que sean psicólogos, que sean sociólogos, que sea todo. Hay más policías que mueren en situaciones de violencia doméstica que en otras instancias. La realidad es que tenemos una gran deuda con ustedes. Yo nunca he conocido a un policía que les guste los policías malos. En todas partes hay gente que no funciona. Malos políticos, malos senadores, malos presidentes. En serio. Pero yo no sé del primer policía que se sienta bien de saber que hay un mal policía. Tenemos una situación en este país donde tenemos que darle los recursos necesarios para hacer su trabajo. Matt Carragher lo entiende. Él preside la poderosa subcomisión que controla los fondos para la seguridad pública. Él sabe lo que significa invertir efectivamente en las comunidades. fortalecer la seguridad pública. Recuerdo cuando había policías de punto. Conocían a los chicos, a las familias. Sabían si alguien tenía problemas. Si un chico se metía en el pie, entonces iban y tocaban a la puerta. Decía, señora, su hijo hizo esto o aquello. Conocía a los vecindarios. Como parte del plan de rescate para Estados Unidos, asignamos 350 mil millones de dólares para los gobiernos estatales y locales del país. Les instamos a utilizar esto como lo ha hecho su gobernador para tener comunidades más seguras. Aquí en Pensilvania, el gobernador Wolf está usando 250 millones de esos fondos para reducir la criminalidad violenta en el Estado. Y el alcalde Brown describió cómo esto está ayudando en Willisbury. Pero saben qué? Todos los miembros republicanos del Congreso, todos, todos votaron en contra de este trabajo. Hablan de cómo aprecian a los cuerpos policiales, pero votaron en contra de darle fondos. Todos los republicanos en la Cámara de Representantes y todos en el Senado. Absolutamente todos. Sé que esperamos mucho de nuestros policías. Por eso tenemos que apoyarlos. Y es por eso que mi plan busca ayudar a las comunidades a reclutar policías adicionales, policías responsables para policía comunitaria. Y se los digo sinceramente, cuando se trata de luchar contra la criminalidad, sabemos lo que funciona. Policías en las calles que conocen sus vecindarios, que conocen a las familias que protegen, con el entrenamiento necesario para hacer su trabajo bien, que se ganan la confianza de las comunidades. Y al contratar más policías, también tiene que haber más entrenamiento, más asistencia y más responsabilidad. Sin la confianza del público, los policías no pueden servir y proteger a las comunidades. Si me permiten, mi difunto hijo, Bo, él fue el fiscal de Delaware. Y en aquella época, la criminalidad era una de las más altas del país. Y uno siempre sabe dónde se tiene el mejor baloncesto del estado o de la ciudad, porque todo el mundo va. Él iba y se sentaba allí con mi nieto que ahora tiene 17 años y había un policía en el auto. Él iba y le tocaba la ventana y le decía, bájate del auto, ven para que conozcas a la gente, que te conozcan, que sepan quién eres. ¿Saben qué ocurrió? Pasamos de no tener suficientes policías a llegar al punto en que la ciudad decidió que ya no necesitaba más policías. Así que no hace falta tener dos policías en cada vehículo. Y yo no culpo a los policías por no salirse del auto en algunos vecindarios. Yo recuerdo cuando mi hijo era fiscal iba a estos vecindarios y se aseguraba que cada policía tuviera su teléfono celular que le diera este número a los establecimientos locales para que la gente supiera dónde y cuándo llamar. Recuerdo en el lado oeste de Wilmington en uno de esos edificios viejos de apartamentos y ahí estaba una mujer sentada en la rotonda del edificio y me dijo Joey yo sé lo que está pasando allá abajo pero tengo miedo de denunciarlo por las patillas así que le conseguí el teléfono de policía local él prometió que no la iba a identificar para que no hubiera represalias pero la criminalidad comenzó a bajar hay que conocer a la gente hay que saber en quién confiar confiar en la policía y en la comunidad nos hemos alejado de eso tenemos menos policías hoy que cuando escribí este proyecto de ley tenemos que volver a eso y miren sabemos que hay malos policías como hay malos médicos y malos abogados pero el punto es este como he visto tantas veces la confianza pública se erosiona y esto socava la seguridad las familias tienen que preguntarse cómo es que en este país tantos estadounidenses negros despiertan cada día pensando en que pueden perder la vida en algunos vecindarios la gente se sienta con los hijos y les dice mira si te detienen la policía pon las manos sobre el volante porque es un riesgo pero el punto es este simplemente salir a trotar o dormir en la casa uno ve esto en las noticias la confianza hace más efectiva la labor policial y saben que comunidad quieren más que nadie a sus policías las comunidades pobres de negros blancos de inmigrantes ellos quieren a la policía sin eso no tienen a quien pedirle ayuda no se resuelven los crímenes ni se le sirve a la justicia yo tomé decisiones ejecutivas una prerrogativa de la presidencia para que algunas de estas reformas se convirtieran en ley federal por ejemplo ningún oficial federal puede usar estrangulamientos creamos una base de datos nacional para policías con mal comportamiento mi plan va a ayudar a asegurar que los gobiernos estatales adopten estas reformas y algo más muy importante ataca la epidemia de los opioides saben cuánta gente muere por estas epidemias y el consumo de opioides especialmente gentanillo miren necesitamos tener sentencias más severas porque esta sustancia está envenenando a nuestras comunidades esto es una parte crucial de la agenda que anuncié en mi discurso sobre el estado de la nación esto hará al país más seguro mi plan también toma medidas de sentido común para reducir la violencia armada y la violencia en general algo que fue parte de la legislación que promulgué sobre seguridad en las comunidades la ley más significativa aprobada en 30 años y logramos derrotar a la asociación nacional del rifle ustedes no se imaginan cuán intimidantes pueden ser bueno la mayoría de los republicanos en el congreso no se atreven a votar en contra de la asociación nacional del rifle no es inusual hay legisladores que le temen a ciertos grupos de interés esto tiene el apoyo de líderes de fe de maestros de padres de familia los jóvenes lo apoyan pero la asociación nacional del rifle quiere que se vote en contra de salvar vidas y de proteger el país pero saben que nos enfrentamos a la asociación nacional del rifle y les ganamos una vez y les vamos a volver a ganar pero no vamos a parar aquí estoy decidido a ponerle coto a la violencia con armas de asalto en el país lo hice antes y lo voy a hacer de nuevo para muchos de ustedes que están en sus casas no se trata de quitarle las armas a nadie de hecho los tenedores de armas responsables deben ser un ejemplo yo tengo dos escopetas en la casa pero yo apoyo la segunda enmienda la segunda enmienda como dijera el juez Scalia uno de los más conservadores en nuestra historia como la mayoría de los derechos la segunda enmienda no ofrece derechos ilimitados uno no puede ir a comprar un arma automática o ir a comprar un camión y para esos estadounidenses de derecha que hablan de la seguridad de la independencia del país bueno si ustedes van a luchar contra otro país necesitan un arma más fuerte que una pistola piensen en eso a quien le están disparando a esta gente detrás de mi miren yo he visitado los sitios donde han ocurrido los peores tiroteos del país más de 48 mil personas han muerto por disparos en los Estados Unidos de América 26 mil por suicidios las armas son la principal causa de muerte de niños en el país hay más chicos que mueren por armas de fuego que policías y militares activos en forma combinada tenemos que actuar tenemos que actuar por esas familias de Bófalo Ovalde Newtown El Paso Parkland Las Vegas Orlando he estado en todos esos sitios me he sentado con los padres recuerdo esos padres que han perdido seres queridos recuerdo sus rostros piensen en eso piensen en toda esa devastación en todos esos chicos baleados que nunca se ven en las noticias todos los días hay un tiroteo en alguna calle de Estados Unidos y uno tiene que preguntarse si nuestros chicos van a aprender a la escuela aprender a leer en lugar de aprender a guarecerse de disparos el daño psicológico a nuestros niños no solo por el COVID pero los chicos ven esto en la televisión tenemos un país saturado de armas de guerra armas diseñadas para enfrentar a un enemigo por el amor de Dios ¿cuál es la razón para tener estas armas fuera de una zona de guerra? causan estragos recientemente en Walde saben lo que tuvieron que hacer algunos padres tuvieron que dar muestras de ADN no sé si decir esto delante de los chicos que están aquí tuvieron que hacerlo porque un rifle de asalto dejó esos cuerpos irreconocibles un chico de 20 años puede ir y comprar una de estas armas tuvieron que dar muestras de ADN para decir este es mi bebé ¿qué diablo nos pasa? no estoy bromeando piensen en eso ¿qué estamos haciendo? y por cierto a mi padre le encantaba ir de cacería pero bueno ¿cuántos osos llevan chalecos de Kevlar no estoy bromeando una bala que sale de un AR-15 viaja cinco veces más rápido que una bala de cualquier otra arma puede perforar Kevlar imagínense ser un padre no solamente que han perdido un hijo sino que no lo pueden identificar físicamente nosotros les damos estas armas letales a nuestros soldados para que nos protejan pero requerimos que tengan entrenamiento significativo verificaciones de antecedentes evaluaciones de salud mental tienen que aprender cómo proteger su armamento pero dejamos que cualquier persona vaya y compre un rifle de asalto AR-15 por eso en 1994 me enfrenté a la asociación nacional del rifle durante 10 años los tiroteos disminuyeron desde que se aprobó esto en el año 94 cuando yo era senador en 2004 los republicanos dejaron que esta ley expirara y que pasó los tiroteos en el país se triplicaron es hora de prohibir estas armas lo hicimos antes y podemos volverlo a hacer es hora de que los funcionarios elegidos respondan hay que presionarlos y si dicen que no lo van a hacer voten en contra de ellos yo me siento orgulloso que después de 7 años finalmente el senado confirmó al director de la oficina de control de alcohol tabaco y armas de fuego durante años no nos permitieron poner a nadie en esa posición un puesto tan importante durante 7 años tuvimos que esperar finalmente se aprobó por 7 años porque no querían a nadie haciendo este trabajo mi plan le da a la oficina los fondos para contratar más agentes para frenar la violencia armada pero saben que hay gente que si no puede comprar un arma en su estado cruza la frontera estatal y la compra en el estado vecino saben cuál es la mayor queja de México que les cuesta controlar el tráfico de armas cerca de la frontera sur hay traficantes de armas que le proporcionan estas armas a cualquiera que tenga el dinero para comprarlas miren podemos ayudar a las autoridades y resolver más crímenes si tenemos finalmente alguien que quiera hacer el trabajo y finalmente tenemos a una persona a cargo de ello finalmente mi plan invierte para que los jóvenes no se metan en problemas las comunidades van a poder tener programas de empleo en el verano programas para después de la escuela consejería más trabajadores sociales más vivienda para que la gente no esté en las calles para que no salgan de la cárcel con 25 dólares y un billete de autobús para que se vuelvan a meter en problemas esto va a ayudar a evitar que los chicos se metan en problemas para que los reclusos se reintegren a la sociedad si alguien ya purgoso condena no se debería privar de poder estudiar de recibir una beca para estudiar que es lo mejor que puede hacer una persona bueno que sean productivos que puedan tener buenos empleos con un salario digno todo esto ayudaría a prevenir la violencia voy a concluir con esto una nación más segura requiere que todos respetemos el imperio de la ley no de un partido no de una persona tenemos que estar claros algunos de mis amigos en el otro equipo hablan de la violencia política como un mal necesario les parece que es apropiado decir que la violencia armada tiene cabida en el país nunca es apropiado punto jamás nadie debe ser alentado a usar violencia política mire si estamos en una situación en la que hasta el día de hoy los republicanos de maga defienden a la turba que asaltó el capitolio el 6 de enero ustedes vieron lo que pasó no sé cuáles frustrados se sienten pero una de las cosas que he aprendido de ser presidente estuve en una reunión de democracias importantes del mundo el G7 esto fue en Inglaterra y les dije América está de vuelta y el presidente de Francia Macron me dijo por cuánto tiempo por cuánto tiempo y me dijo por cuánto tiempo y uno me dijo imagínate yo si enciendes la televisión y ves en Washington una turba de un millar de personas asaltando la sede del parlamento rompiendo puertas tratando de subvertir unas elecciones y matando policías imagínate imagínate qué va a pensar uno esto fue lo que el mundo vio hubieran pensado ustedes que algo así podía ocurrir en Estados Unidos lo que me parece más increíble es que se haya atacado a policías que los hayan atacado con astas de banderas con gases uno de los policías de ese día decía que esto era peor que lo que experimentó en la guerra en Irak déjenme decirle esto a mis amigos de MAGA en el congreso no me digan que ustedes apoyaran a los policías si no van a condenar lo ocurrido el 6 de enero no me digan semejante cosa no puede ser por el amor de Dios de qué lado están de qué lado están o están del lado de la turba o de la policía no pueden estar a favor de la policía y defender la insurrección no pueden ser partidarios de la ley y el orden y decir que los que atacaron a los policías son patriotas no puede ser que le estamos enseñando a nuestros hijos es muy simple es terrible ver las críticas al FBI las amenazas de agentes y sus familias por hacer el trabajo que les dicta la ley quiero decir esto con toda claridad en este país no hay cabida para poner en peligro las vidas de los policías punto yo me opongo a quitarle fondos a la policía o a quitarle fondos al FBI miren no hay mayor responsabilidad en el congreso que garantizar la seguridad de nuestro pueblo todos los padres deben tener la certeza que cuando sus hijos se van a la escuela pueden regresar a sus casas de forma segura podemos hacerlo pero hay que recordar quienes somos somos los Estados Unidos de América y cuando estamos unidos no hay una sola cosa que no podamos hacer ni una se los digo sinceramente así que recordemos quienes somos cuáles son nuestros valores en que creemos nosotros el pueblo así comienza nuestra constitución nosotros el pueblo y por cierto nadie espera que la política sea algo simple a veces es muy duro pero la idea de que un senador salga a decir si pasa esto o aquello habrá sangre en las calles donde diablos estamos bueno eso es lo que está pasando y les pido un favor piensen en esto por favor lleven al senado a su fiscal dejen que ese muchacho sea su gobernador y por cierto recuerdan porque me criticaban a mí decían que yo era demasiado bipartidista que tenía muchos amigos republicanos hay muchos con los que trabajé en el senado nos respetamos podíamos tener desacuerdos de principio pero almorzábamos juntos que ha pasado con eso en los estados unidos así que vamos a rescatarlo podemos hacerlo dios los bendiga a todos y que dios proteja nuestras tropas muchas gracias eso es todo por ahora no olviden comentar y suscribirse hasta el próximo video